La Federación Michoacana, conformada por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y caballeros templarios Gobierno de Michoacán, CTGM, conmocionó a pobladores del municipio de Santa Ana Maya al pedir a civiles que se refugiaran mientras buscan a los viagras. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, en 2017 las autoridades michoacanas reportaron 1.510 víctimas de asesinato y abrieron 5.679 carpetas de investigación por lesiones dolosas. De acuerdo con el Universal, desde la llegada de Silvano Aureoles Conejo al gobierno de Michoacán, los homicidios dolosos incrementaron de manera considerable, pues de 2016 a 2018 fueron los años más violentos de la última década en la entidad. Sin embargo, tal parece que la ola de violencia no terminará en el Estado, pues en el primer mes de este 2019 se registró un saldo de 18 personas descuartizadas, encobijadas, decapitadas, apuñaladas y baleadas. Por si fuera poco, este lunes 28 de enero, a través de Twitter se difundió una grabación en la que miembros de la Federación Michoacana aparecen buscando a Nicolás Sierra Santana, líder de los Viagras, y a su gente. En las imágenes que fueron tomadas durante la noche cerca de una gasolinera ubicada en Santa Ana Amaya, se aprecia a un grupo de hombres armados advirtiendo a pobladores que se refugien porque ando quieren matar gente inocente. El líder del grupo señala que el video, en el que también se aprecia un mensaje de WhatsApp con una clara advertencia, es solo una demostración de que el CJNG no está jugando y llevará a cabo una «limpia» en el territorio. Además, se menciona que el grupo criminal ya tiene ubicados a tres personajes cuyos alias son, Gordo, Teresa y Tronado, presuntamente escondidos en la localidad de Catalinas pero también amenaza a quienes se encuentran ocultos en la comunidad de Pizándaro. Continuación te presentamos las imágenes, se recomienda descripción. Al topón, mientras aterrorizan C-Convoy y Grupo Armado a la Población, pic.twitter.com barra 9-FPBJ-0-R6-FR-4-NCI-5-C-0-L-4-ND-3-T-4, arroba L-4-ND-3-T-4, Foto, R-A-S-H-I-D-F-R-I-A-S-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, la silla rota y Twitter, arroba L-4-ND-3-T-4, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.